Hola nuevamente, sean bienvenidos al canal de discusiones en Mecanoquímica. Mi nombre es José Cobaña Reyes y trabajo como postdoc en la Universidad de California en Merced. Como ya les he dicho anteriormente, estaré hablando en este video en primera persona, aunque las ideas corresponden al presentador. El Dr. Karthik Nagapudi obtuvo su Ph.D. en ciencia de polímeros en el Tecnológico de Georgia en el año de 1999, bajo la supervisión del Prof. Haskell Beckman. El Dr. Nagapudi realizó trabajo postdoctoral en el laboratorio del Dr. Elliot Shikov a la Universidad de Emory. Después de su podoctorado, se unió a un grupo de investigación física en los laboratorios de Merck en 2003. En el 2011, fue promovido como jefe de grupo de investigación de estado sólido en el grupo Amgen. Y en el 2014, se unió al grupo Genentech como científico senior en el grupo de desarrollo de fármacos en el grupo de farmacéuticos. Luego fue promovido como científico principal en el 2018. Y actualmente lidera el grupo de administración de biofármacos. Su principal interés investigativo incluye el área de mecanoquímica y de resonancia magnética nuclear en estados sólidos con aplicaciones farmacéuticas. Y el estudio de comportamiento de fases de fármacos. El Dr. Nagapudi ha publicado más de 80 artículos en estas áreas y posee 8 patentes a su nombre. Hoy nos complace tenerlo como parte de nuestro canal en discusiones de mecanoquímica. Ok, hola a todos. Me llamo Kartik Nagapudi. Y hoy les voy a hablar un poco sobre análisis de alto rendimiento y producción de co-cristales por medio de mezclado acústico resonante. Pero antes de empezar, me gustaría agradecer a Ashley y a los organizadores por darme la oportunidad de presentar en este canal. Tengo que decir que estoy muy emocionado sobre este centro de mecanoquímica, en particular porque es algo en lo que he estado trabajando en los últimos 10 años. Y es muy interesante ver cómo esta comunidad se ha unido y evolucionado en conjunto. Para mí es una gran oportunidad poder hablar de este programa en este centro. Entonces hoy les hablaré sobre co-cristales que son relevantes en la industria farmacéutica. Y cómo la mecanoquímica en forma de resonancia acústica puede ayudar a crear estos materiales farmacéuticos en pequeña y en gran escala. Antes de entrar en los detalles sobre mecanoquímica, primero quiero mostrarles cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos en el desarrollo de fármacos. Yo trabajo en una parte del proceso de fabricación de fármacos que uno encuentra en una típica farmacia, medicinas como acetaminofén y productos similares. Lo que hacemos es sintetizar fármacos usando métodos químicos y luego producimos estos fármacos en forma de pastillas o cápsulas o tabletas con diferentes dosis. Y bueno, este tipo de procesos luego los fármacos son enviados a pruebas clínicas. Y después finalmente estos medicamentos pueden ser comercializados después de estas pruebas. En la investigación y desarrollo de fármacos actualmente se utilizan métodos de alto rendimiento. Y estos métodos son muy buenos porque producen una gran cantidad de producto. Sin embargo, lo que hacemos en mi grupo de investigación es optimizar ciertas moléculas de forma que éstas puedan entrar en las células. Hay que tener en cuenta que los componentes de la célula son lipofílicos, lo que significa que mientras optimizamos estas propiedades, la molécula candidata a fármaco se vuelve más lipofílica, lo que hace que tenga una menor solubilidad. Y eso es un problema porque cuando un paciente toma una pastilla, ésta se disuelve en el estómago y es transportada al sistema circulatorio. Entonces, sólo los componentes disueltos pasarán a la circulación e impactarán a la enfermedad que se está tratando. Entonces, si uno tiene drogas con poca solubilidad, existe la necesidad de mejorar la droga para que haga lo que se supone que debe hacer. Entonces, lo que inicialmente, al inicio tenemos son moléculas con una gran afinidad, pero, afinidad por ciertos receptores, pero con muy poca solubilidad. Y estas moléculas son con decididas candidatas para ser producidas porque, bueno, nuestros colegas químicos confían que la gente que trabaja en desarrollo como nosotros puede solucionar el problema de la solubilidad. Estos compuestos con poca solubilidad abarcan aproximadamente 40% del total de nuevas moléculas producidas por compañías farmacéuticas. Entonces, ustedes pueden ver que el problema es bastante grande. Entonces, nos preguntamos cómo podemos mejorar la solubilidad de estas moléculas. Y como mencioné anteriormente, estas moléculas con poca solubilidad entorpecen el desarrollo de fármacos, tanto en la fase preclínica, como cuando se hacen pruebas con animales. Y se investiga, por ejemplo, la toxicidad, o como en la fase de pruebas clínicas, cuando se hacen pruebas con seres humanos. Porque si no existe una suficiente cantidad del fármaco disuelto en el terroente sanguíneo, es muy difícil realizar estudios farmacológicos o toxicológicos. Debido a que la droga simplemente no está para ser probada. Entonces, uno de los mayores esfuerzos en estas últimas dos décadas, en el desarrollo farmacéutico, ha sido tratar de resolver el problema de la solubilidad de las moléculas y de cómo mejorarla. Ese ha sido uno de los principales problemas. Entonces, cuando miramos a los comienzos de la industria farmacéutica, aquí tenemos esta ecuación que fue desarrollada por Noyce y Whitney en los años 1900, en donde ellos estudiaron la velocidad de disolución de los fármacos. Entonces, ¿cuál es la velocidad de disolución? En este caso es DQADT. Y de aquí sabemos los parámetros de los que depende. Esta ecuación es una ley de difusión para aquellos que están familiarizados con difusión. Entonces, cuando una droga empieza a difundir, cruza la capa límite y luego va a la solución. Entonces, por ello tenemos un coeficiente de difusión D. Luego tenemos el área de la superficie de la droga, que es gobernada por el tamaño de la partícula. Y mientras más pequeña sea la partícula, mayor será el área de la superficie. Y aquí también tenemos la solubilidad de equilibrio de la droga. En realidad no se puede cambiar la difusividad de la droga porque esta depende, bueno, del tracto gastrointestinal, así que no podemos cambiarla. Pero, sin embargo, existe potencial con respecto al área de superficie y con la solubilidad de la droga para mejorar la disolución. Entonces, en los últimos años hemos desarrollado un gran número de tecnologías, aún sin número de tecnologías, justamente para mejorar y modificar el área de superficie de la droga. Podemos cambiar el tamaño de la partícula del fármaco, podemos crear nanopartículas en lugar de partículas macroscópicas. O podemos mejorar la solubilidad del fármaco cambiando la forma de la molécula, que es algo que explicaré en mis siguientes diapositivas. De todas formas, antes de entrar en detalles, es bueno ir a mostrarles un poco de la historia de estos dos caballeros, de Noyce y Whitney, para dar una perspectiva histórica de este tema. Para aquellos que son químicos, probablemente han oído de Noyce, hizo su PhD con Oswald, Wilhelm Oswald, y luego más tarde fue presidente del MIT, y también fue parte de la Academia de la Fundación Nacional de Ciencias. Por otro lado, Whitney también, bueno, es una persona muy interesante, porque es considerado como el padre de la investigación industrial, porque él inició las investigaciones en la compañía General Electric. Entonces, Noyce y Whitney crearon las bases de muchas invenciones que vemos hoy en día. Y esta ecuación, que podría parecer muy simple, pero bueno, estas dos personas sentaron las bases de tal forma que incluso, hoy en día, aún utilizamos su trabajo de forma extensa. Solo quería darles un poco de contexto histórico antes de entrar en materia. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un poco de los diferentes métodos que existen para mejorar la seguridad de los fármacos. No voy a hablar específicamente de cada uno, sino más bien quiero mostrarles la variedad de técnicas y herramientas que podemos utilizar y que están disponibles para mejorar la seguridad de estos fármacos. Por ejemplo, uno podría pensar que la mayoría de estas pequeñas moléculas son cristalinas por naturaleza. Uno podría crear, por ejemplo, una sal del material, luego mezclarlo con un ácido, y luego cambiar el pH para mejorar la seguridad del fármaco. Uno podría también, por ejemplo, adicionar algún tipo de surfactante, como una molécula orgánica, y disolver el material. Y luego poder administrar el medicamento al paciente. Hay muchas formas de adicionar un cosolvente, por ejemplo, tilenglicol o alguna molécula similar, como ciclodextrina. Entonces, hoy les voy a hablar sobre un método que se llama cocristalización, en donde uno toma una molécula y la combina con otra que es típicamente mucho más soluble, y luego las ponemos juntas de forma que se le provee a la droga una mayor solubilidad y otras propiedades. Y no es una sal, porque en una sal uno tiene interacciones iónicas, donde este segundo componente posee carga y existe una transferencia de protones desde un componente hacia el otro. Pero en cambio, estos materiales que se estabilizan con enlaces de hidrógeno se conocen como cocristales. Entonces, hoy me voy a enfocar en cocristales y en los problemas que existen en la creación de estos, y de cómo la mecanoquímica nos puede ayudar en esta área en particular. Entonces, echemos un vistazo a los cocristales. Como dije, los cocristales traen ciertos beneficios en el desarrollo de fármacos. Revisemos primeramente la definición de cocristal. Existe, de hecho, cierta controversia con respecto a lo que es un cocristal y lo que es una sal. Porque en esta última década, menos mal, la mayoría concorda que un cocristal tiene dos o más componentes en el cristal, y ambos componentes son sólidos a temperatura ambiente. Y se estabilizan por medio de enlaces de hidrógeno. Las interacciones no son iónicas y no son covalentes. Entonces, lo que entendemos como cocristal es esto de aquí. Entonces, veamos por qué estamos interesados en el sistema como cocristales. Existen muchas ventajas, de hecho. Primero, por supuesto, tenemos la soledad, que lo mencioné hace poco, y ya entraremos en detalle. Los cocristales ofrecen muchas ventajas en el desarrollo de fármacos. He tomado algunos ejemplos aquí de ciertas publicaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver una droga que es bastante común, la carbamazepina, la cual ha sido comercializada en los últimos 30 o 40 años. Y cuando analizamos qué tan higroscópica es la carbamazepina, vemos que absorbe una gran cantidad de agua o humedad. Absorbe bastante humedad en el lapso de 3 a 10 semanas de haberse expuesto a condiciones de humedad, y equivale al 13 o el 14%. Y típicamente, durante el desarrollo de fármacos, en general no es fácil tratar con moléculas que absorben agua. Porque imagínense, si almacenamos los fármacos en un armario, y bueno, las pastillas que no guardan tienen una típica expiración de 2 años después de fabricadas. Entonces, no queremos que el medicamento se degrade. La carbamazepina puede formar un cocristal con nicotinamida, en este caso, o bueno, también con sacarina. Como un cocristal, prácticamente no existe captura de humedad. Entonces, cuando hacemos el cocristal, hemos alterado las propiedades físicas del fármaco. La droga es aún activa, es la misma droga, pero cambiando las propiedades físicas del fármaco, de forma que es más fácil de lidiar con ella. Entonces, se requiere también aplicar altas presiones para producir una tableta. Tenemos que aplicar para, si uno quiere también observar las propiedades mecánicas del fármaco, uno puede estudiarlas. Y tenemos aquí un ejemplo muy simple. Por ejemplo, un cocristal de cafeína. Posee propiedades mecánicas que son muchos mejores que la cafeína pura. Entonces, esa es otra ventaja de la cocristalización. Y finalmente, aquí tenemos la ventaja más importante, que es el cambio de la solubilidad. Lo que tenemos aquí es un compuesto que he tomado de la literatura que se llama AMG-157 y su concentración en la sangre. Después de haber administrado el AMG-517, me parece que esto es en ratas en este caso, la concentración en función del tiempo es lo que se llama perfil farmacocinético. Lo que se hace es administrar la droga y tomar muestras de sangre a diferentes tiempos y luego se observa cuánto de la droga está presente después de la administración oral de la misma. En esta gráfica aquí podemos enfocarte en estos dos puntos, que representan la droga por sí sola. Esta línea es el perfil farmacocinético que muestra una absorción muy baja. Pero en la misma droga como cocristal tenemos esta absorción. El área bajo la curva es la absorción total de la droga. Claramente uno puede observar que existe una ventaja muy grande en dosificar la droga como cocristal porque ayuda a mejorar la cantidad de droga que se absorbe en el sistema circulatorio. Entonces, esta es una de las razones por las que estamos interesados en los cocristales porque ayudan a mejorar la velocidad de disolución, la biodisponibilidad, reduce la absorción de agua y mejora las propiedades físicas y químicas. Y como lo he dicho, los cocristales presentan varias ventajas. Sin embargo, el problema es que existen muchos tipos de cocristales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo seleccionar el cocristal correcto y cómo usarlo en la etapa de desarrollo? Estas son preguntas que necesitamos responder. Claro que, de forma general, traen ventajas que nos benefician. Entonces, echemos un vistazo a los problemas asociados con la formación de cocristales porque, en particular, con métodos tradicionales. En comparación con métodos tradicionales. Y con esto me refiero a métodos que han existido en la industria por muchos años. Por ejemplo, el proceso de cristalización es un método muy bueno en general en el cual uno mezcla los componentes en una solución, se enfrían o se añade un antisolvente y luego así uno trata de cristalizar los componentes y separarlos de una solución. La cristalización por sí es un proceso que remueve impurezas y así uno obtiene cristales puros del componente. O también se puede crear una cristalización sembrada en donde se agregan cristales que se combinan con un solvente y así obtener el producto final, que en este caso es un cocristal. Entonces, ¿cuáles son los diferentes métodos para cocristales? Aquí voy a utilizar algunos acrónimos que son comunes en nuestra industria. Llamamos ingrediente activo principal al componente que es la droga, lo que cambia la farmacología en el cuerpo. Y este lo llamaremos API, que es la terminología que usamos. Luego tenemos el componente que forma el cocristal, lo vamos a llamar CCF. Y como dije anteriormente, no existe transferencia de protones. Hay varias técnicas basadas en solventes y en práctica estas técnicas han sido las más relevantes en la industria. En un típico laboratorio es muy fácil pensar que uno puede combinar el ingrediente activo principal con el conformador del cristal, disolver ambos en un solvente y producir un cristal. O también realizar cristalización adicionando sitios de nucleación, con la semilla, como lo mencioné. Y cuando se hace eso, se cuenta con un buen solvente o suficiente disolubilidad. Y después se obtienen los cristales. Estas son técnicas bien establecidas. Pero también tenemos técnicas en donde la mecanoquímica es el elemento diferenciador. En las dos últimas décadas ha existido un incremento en este tipo de aplicaciones, en la fabricación de cocristales. Lo que se hace, por ejemplo, es colocar los cristales, recuerda que ambos son sólidos en temperatura ambiente, los colocamos en un molino, un molino de bolas, o algún dispositivo similar que permite aplicar energía mecánica. De esta manera se puede cambiar la conversión. Se aplica energía mecánica con molinos para producir los cristales. Y este es un ejemplo clásico en mecanoquímico. Entonces se pueden usar molinos en seco o con asistencia de líquidos, o molienda húmeda. La molienda húmeda, de hecho, es una técnica muy popular. Algunos de mis amigos que son químicos a veces se confunden cuando hablan de molienda húmeda, porque no es una técnica basada en solventes. Lo que se adiciona como ayudante de molienda funciona más bien como un catalizador, porque son cantidades muy pequeñas. Ya entraremos más en detalles. Las cantidades de solvente en solvente, cuando se basa en solución, son muchas más grandes comparadas con la molienda húmeda. Entonces, estos son en general los métodos que se usan actualmente que tienen que ver con mecanoquímica. Para mostrarles cómo la mecanoquímica es utilizada, me gustaría compartir un ejemplo. Este ejemplo clásico de Quireya y colaboradores, nos dio que estudiaron la cristalización de ácido transinámico con nicotinamida. Ambos compuestos que son comunes en el área de co-cristalización. Entonces, es un cristal que tiene una relación de uno a uno en base molar, y ellos prepararon una solución a 20 grados Celsius. Y es interesante que cuando ellos hacen una cristalización con los sitios de nucleación usando metanol, obtienen el co-cristal. Pero, si se usa agua en lugar de metanol, no se obtiene el co-cristal. Lo que se obtiene es el mismo ácido cinámico. Cuando uno usa evaporación con metanol, uno nuevamente obtiene el co-cristal. Y cuando se usa evaporación con agua, se obtiene una mezcla. Sin embargo, cuando se hace una molienda en seco, uno comienza a obtener una forma del co-cristal 1, lo cual es la única forma de co-cristal que aparece aquí. Pero, si se utiliza una molienda húmeda con metanol o agua, recuerden que son pequeñas cantidades, cantidades catalíticas, uno puede obtener los co-cristales de tipo 1. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede aquí? Porque si usamos métodos tradicionales, en algunos casos se obtiene el co-cristal, y en otros no. Pero, cuando se usan métodos mecanoquímicos, se obtiene el co-cristal en todos los casos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer sentido de estos resultados? En esta publicación, los autores hicieron un gran trabajo en mostrar las ventajas de la mecanoquímica. Voy a explicar brevemente lo que hicieron. En este caso, aquí uno tiene tres componentes. En el proceso de co-cristalación, por cualquier método tradicional, uno tiene los dos componentes del co-cristal. Uno tiene aquí la nicotinamida, uno tiene el ácido cinámico y el solvente. Y lo que uno está tratando de hacer, es obtener la fase conformada por los tres componentes. Entonces, lo que se hace es crear este diagrama ternario. Este es un diagrama que nos da las condiciones del producto, y cómo existe, y cuándo se puede esperar que haya cristalización. Entonces, revisemos las variables que hay aquí. Tenemos la relación molar, en este lado tenemos el ácido cinámico, y en este otro la nicotinamida. Y aquí tenemos el metanol. En este lado tenemos una región muy amplia, en donde el co-cristal y el ácido cinámico existen en conjunto. Y en esta otra región tenemos el co-cristal y la nicotinamida en conjunto. Y aquí en el centro de esta región, donde está esta línea segmentada, es la zona donde el co-cristal existe por sí solo. Entonces, como se pueden imaginar, cada punto de este diagrama corresponde a un estado termodinámico. Entonces, cuando uno empieza con una relación molar de uno a uno, la formación del co-cristal es prácticamente garantizada cuando se usa metanol. Porque uno está en este punto del diagrama de Fass. Ese estado termodinámico dará ese producto en particular. Sin embargo, si se utiliza agua, uno no tiene el mismo diagrama. Lo que se obtiene es este diagrama no simétrico, sesgado, en donde el co-cristal existe solamente en esta región en particular. Del diagrama. Entonces, porque como ustedes pueden ver aquí, esta es la región en la que uno empieza con la relación molar uno a uno. Pero luego, uno requiere una composición un poco diferente de los tres componentes para obtener el co-cristal. Entonces, si uno toma en cuenta estos puntos, por ejemplo, aquí se refiere a 68.6 de agua, 7.4 de ácido cinámico, 24% de nicotinamida, o relación de masa sería 9.2, 1 y 3.2. Entonces, ese punto no es muy lógico para empezar. Lo que se hace es realizar un gran número de experimentos cuando uno trata de obtener las técnicas usando técnicas solventes. Porque si uno tiene este tercer componente, que es el solvente, además del co-cristal, va a depender la solubilidad de los otros dos componentes del solvente. Y por eso, uno termina teniendo este tipo de diagrama sesgado. Sin embargo, cuando uno usa directamente la molienda, uno obtiene el ácido cinámico y la nicotinamida. Y si calculamos el punto de fusión del producto, digamos usando calorimetría, cuando uno comienza con la mezcla de uno a uno en base molar, es muy probable que uno obtenga el co-cristal. Porque tenemos este diagrama de fases en donde sabemos que si empezamos con la relación uno a uno, vamos a obtener este producto. Hay varios polimorfos del cristal, lo que significa que tiene la misma forma molecular, pero diferente forma cristalina en su estructura. Aquí hay, por ejemplo, dos estructuras. De estas formas, este estudio con respecto al ácido cinámico y nicotinamida es bastante antiguo, pero nos muestra cómo el uso de moliendas siempre va a funcionar porque uno empieza en el proceso, en el punto de diagrama de fases que directamente conlleva al producto de interés. Siempre me ha gustado mostrar este ejemplo porque la molienda puede ser efectiva mostrando estos ejemplos. Es una técnica eficiente y la molienda básicamente es una técnica antigua también. Desde los inicios de la civilización humana nuestros antepasados usaban trituración y molienda. Entonces, eso es lo que hacemos aquí para obtener el producto final. Tomamos la ventaja de la mecanoquímica que al final es muy simple. Sin embargo, una vez gratis, existen ciertas desventajas, por supuesto, cuando manejamos sustancias en estado sólido porque cuando usamos estas técnicas que usan solvente, los componentes están en solución. Las reacciones se dan debido a que la solución ayuda a que existan colisiones entre las partículas. Entonces, cuando las partículas interactúan unas con otras, facilita la reacción química. Un punto importante con respecto a los sólidos y a las reacciones en solución es la pureza del cristal. En solución, el cristal es típicamente puro porque la cristalización por sí remueve impurezas. Pero entre las ventajas del método mecanoquímico es que, como en Molina, tenemos que se pueden evitar problemas relacionados a la solubilidad del componente. Y también en el estado sólido uno puede producir fases que no se pueden formar fácilmente en solución. Entonces, bueno, esas son las ventajas del uso de química en estado sólido. Pero ahora veamos las desventajas. No se puede purificar el estado sólido con facilidad. La calidad del producto será la misma que uno pone en los reactivos. Uno no puede eliminar las impurezas mágicamente. Y en segundo lugar, algo que les voy a mostrar que tal vez en el pasado era posible pero no en la actualidad, es que este tipo de molientes es difícil de hacerlo a escala industrial. Muchos de los productos hechos en química de solución no son amigales con el medio ambiente debido a los solventes, pero se los puede hacer en escala. Y a escala industrial uno puede usar química de solución, pero no los métodos en estado sólido. Eso es un poco más difícil. Sin embargo, hace poco más de una década los científicos empezaron a explorar dos nuevas técnicas que pueden ayudar a sobrellevar estas barreras, estos problemas. Y es que si uno quiere, por ejemplo, tener cierta pureza, se requiere un paso de purificación al final del proceso, que uno lo puede adicionar. Pero, el problema a escala industrial persiste, es difícil que funcione. Para darles una idea, estudiar reacciones mecanoquímicas en molinos de bolas pequeños en laboratorios es fácil, es genial, como un punto de partida. Y se pueden producir algunos miligramos o incluso algunos gramos de producto. Pero si lo que queremos son cientos de gramos o kilogramos de producto, entonces usar molinos es posible, pero no es la mejor opción o la más fácil cuando se quiere industrializar. Entonces, dos técnicas han sido desarrolladas justamente para poder industrializar este proceso. Una es llamada extrucción por medio de tornillos y la otra es llamada mezclado acústico resonante. Hoy les hablaré principalmente del mezclado acústico resonante. Sin embargo, sobre la extrucción me gustaría mencionar porque nosotros investigamos y producimos varias publicaciones en los años 2012, 2014. Entonces, sí les hablaré de eso un poco debido a la literatura y después hablaremos del mezclado acústico resonante. Entonces, la extrucción por tornillos es una técnica muy común en la industria de plásticos porque, bueno, y se producen millones de toneladas de plástico, como ustedes se han imaginado. Esta técnica, por ende, ha sido demostrada que puede ser utilizada a nivel industrial y ha sido utilizada por décadas. Entonces, lo que esta extrucción hace, se tiene un pequeño chute en donde se alimenta el material. Luego tenemos esta especie de barril donde se controla la temperatura. Luego tenemos estos dos, estos diferentes tornillos que pueden girar en el mismo sentido o en sentido contrario. Entonces, la rotación de estos tornillos produce los esfuerzos y presiones necesarias para que se dé la reacción mecanoquímica. Entonces, uno simplemente alimenta los materiales sólidos. Uno también puede usar una extrucción asistida por líquidos aquí, de manera similar a la molienda húmeda, con pequeñas cantidades de líquido que puede ser adicionada en este barril. Los materiales se introducen en el chute y uno tiene un control bastante bueno de la temperatura, que típicamente hay tres o cuatro zonas de temperatura donde es de control. Y también se puede encontrar con un punto de delimitación de líquidos. Y existe una infinidad de tipos de diseños con respecto a esto, porque los tornillos pueden tener diferentes diseños y pueden ser movidos, removidos, cambiados, etc. Se puede incluir elementos de transporte, partes de mezclado, depende de lo que se requiera. En particular, comparado con el molino de bolas, en donde uno puede cambiar el tipo de bola y de cargas, es similar. Asimismo, se puede adicionar un buen control. Además, se puede controlar el tiempo de residencia y que típicamente es de minutos en este caso. Y como dije, la temperatura y otros parámetros son fáciles de controlar. Aquí uno puede obtener cantidades alrededor de un kilogramo de material, por ejemplo, usando un tiempo de 20 o 20 minutos, 20 o 25 minutos de residencia con este tipo de tecnología. Y como dije, existen varios diseños. Entonces, uno puede aquí ver los elementos mezclados de estos sitios. Uno puede transportar, se pueden mezclar, con tal de que se lleve a cabo la reacción. Y como dije anteriormente, bueno, estas son imágenes de nuestro laboratorio, pero en la industria uno tiene extrusores muy grandes. En todo caso, yo solamente quería mostrarles este tipo de extrusión porque es una técnica muy común y me gustaría compararla con la técnica de mezcla acústica también, que es parte del resto de esta presentación. Entonces, ¿qué es la mezcla acústica resonante? Es una técnica mezclado que no utiliza contacto, lo que significa que los elementos de mezclado no hacen contacto con los materiales o con el producto, lo cual es una gran ventaja. Pero antes de entrar a las ventajas, me gustaría darles un poco de... hablar un poco de cómo esta técnica funciona. Lo que tenemos aquí es una cámara en donde se coloca, en este caso, si queremos formar un co-cristal, se colocan los componentes, el componente 1 y el componente 2 de cristal en esta cámara de mezclado. Se puede añadir algo de líquido también y esta cámara se sitúa sobre un plato resonante que está conectado a un resorte. Entonces, la cámara y el plato con el resorte están conectados en resonancia. Entonces, lo que se hace es controlar, por ejemplo, algunas de las variables que en este caso puede ser el tiempo de mezclado y el campo de aceleración que uno aplica. Entonces, esto simplemente se encuentra oscilando sobre esta plataforma con el resorte. y estas fuerzas oscilatorias lo que hacen es provocar estas zonas donde la mezcla es bastante intensa. Y estas zonas son muy pequeñas, alrededor de 50 micrones de diámetro. Entonces, uno puede controlar también la temperatura, se puede usar vacío en ciertas aplicaciones y esto produce un mezclado bastante intenso y uniforme. Esta técnica usa una baja frecuencia acústica, entonces pueden alimentar materiales que son delicados también. se pueden utilizar materiales biológicos, no importa lo que uno quiera mezclar, nosotros lo hemos hecho con péptidos incluso y otros materiales ya les voy a mostrar. Si uno usara métodos típicos de mezclado porque estos materiales son frágiles se degradarían fácilmente. Entonces, esto nos da una gran ventaja porque como digo al no tener contacto lo que sucede por ejemplo si se usa un estruxor para mezclar los elementos mecánicos entran en contacto con los reactivos y lo mismo sucede en un molino de bolas y existe un potencial de desgaste de los elementos metálicos y esas partículas metálicas van a entrar en contacto con el producto lo que impactaría la calidad del producto final y como ustedes se imaginan la industria farmacéutica es regulada por agencias para controlar las impurezas entonces obviamente no queremos ningún metal que se mezcle en el proceso. Entonces las técnicas de no contacto son ideales para esto proveen una gran ventaja al usar este tipo de no contacto entonces ahora les voy a mostrar como hemos usado esta tecnología para producir cocristales pero primero déjenme mostrarles un poco de la historia de esta técnica también que fue inicialmente desarrollada con fines de defensa los científicos en el pasado trataban de mezclar explosivos y no contaban con una técnica segura ya que uno no quiere manipular brucamente explosivos como por ejemplo el trinito tolueno o similares debido al riesgo de producción que existe durante la producción entonces se las ingeniaron y desarrollaron este método de mezcla acústica resonante fue una organización relacionada con el departamento de defensa que ahora es una compañía que se llama Resoding Mixers y se comercializa esta tecnología y que está disponible para diferentes escalas de hecho incluso para escala industrial entonces dadas las características de esta tecnología pensamos que tal vez podíamos crear cocristales también alrededor del año 2014 empezamos con esta idea al igual que otros investigadores como por ejemplo Amende y colaboradores demostraron algunos procesos orgánicos en esta publicación en particular ellos mostraron cómo producir cocristales de carbamazepina y nicotinamida que es el ejemplo que les mostré anteriormente y es un buen ejemplo ellos mostraron cómo pudieron producir hasta 22 gramos de este cocristal empezaron con muy poco inicialmente produjeron 150 miligramos y mostraron que aquellas condiciones podrían ser usadas para producir hasta 22 gramos de producto esa investigación fue un excelente trabajo entonces nosotros pensamos que tal vez podríamos expandir aquello entonces uno de los problemas que encontramos es si uno sabe el conformador del cocristal es excelente pero en la industria farmacéutica los materiales son como metales preciosos porque son sintetizados tener 150 miligramos es un lujo para nosotros porque en las primeras etapas de desarrollo lo que usamos son unos cuantos miligramos que son suministrados por nuestros colegas químicos y lo que nos toca hacer son estudios en términos de farmacología y cosas por el estilo entonces lo que tenemos son cantidades muy pequeñas un problema es que no conocemos el conformante del cocristal entonces nos preguntamos si podremos hacer esto probar esto en un plato de alto rendimiento entonces este plato con 96 pruebas lo que hicimos fue varias algunos de estos variar algunas de estas drogas como pueden ver aquí utilizamos por ejemplo cafeína carbamazepina teofilina ya que podemos hacerlo y probamos algunos coformadores como por ejemplo ácido oxálico ácido glutárico ácido málico etcétera también cambiamos la estequiometría tenemos la libertad de cambiarla normalmente basada en la literatura podemos adicionar distintos tipos de solventes como por ejemplo metanol para hacer asistencia por líquidos y también utilizamos un brazo robótico para dispensar el líquido hay aproximadamente 6 miligramos del API en el plato y tenemos aquí 96 combinaciones entonces dado que estos componentes son adquiridos comercialmente por eso usamos 6 miligramos pero podemos haber usado 1 o 2 miligramos entonces lo que hacemos es cerrar el plato y lo colocamos en la cámara acústica y bueno por ahora olvidémonos de los parámetros hay algunos parámetros aquí que necesitan ajustarse pero entraremos luego en detalles con eso podemos encontrar el tiempo la aceleración y otros parámetros entonces una vez que esto está terminado lo sacamos y procedemos a realizar una difracción de rayos X en todo el plato y observar qué tipo de cocristales hemos formado y luego basado en aquello podemos determinar qué combinación nos da el cocristal que deseamos o cuáles son las formas iniciales que nos pueden llevar a ese cocristal entonces cuando hicimos esto aquí los resultados del test de alto rendimiento en este caso particular donde probamos diferentes combinaciones como ustedes pueden ver alrededor del 81% de los casos probados produjeron un cocristal lo mismo se observa usando solventes lo cual es bastante bueno pero si observamos el caso donde no usamos solvente las combinaciones que produjeron el cocristal fueron muy pocas entonces esto nos muestra el poder del uso de técnicas asistidas con líquidos entonces pienso que queda claro que en microquímica es mejor usar algún tipo de líquido y nuevamente este tipo de sistema de alto rendimiento es genial porque inicialmente no conocemos el tipo de líquido adicional que no es claro el camino que tenemos que tomar no sabemos si usar metanol o cloroform o cualquier otro líquido pero en este tipo de experimentos no tenemos que suponer podemos correr un plato tras otro en un formato de alto rendimiento y esto se puede completar en la mitad de un torno por una tarde y luego obtienen las condiciones iniciales para poder formar los cocristales entonces inicialmente pensamos que esta reacción de aquí tal vez no se llevaría a cabo sin cuerpos moledores por ejemplo pensamos que tendríamos que correr nuevamente este grupo y ustedes algunos dejan de decir bueno usar un cuerpo moledores deja de ser una técnica de no contacto pero es verdad pero en este caso queríamos saber si funcionaba o no entonces como les muestro aquí los cuerpos moledores no cambian en nada del producto entonces no los necesitamos no hay diferencia y si se usan cuerpos moledores pero sin solventes se obtiene algo de producto pero nada en comparación con los resultados que usan solventes que es alrededor del 80% que significa 13 de los 16 ecocristales que esperábamos que fueran producidos y empezamos y empezamos con estos ejemplos comerciales y utilizamos estos cuerpos moledores solo como prueba nada más porque se sabe que a veces pueden ser útiles con la cinética de las reacciones sin embargo no los necesitamos se puede usar se puede incrementar la escala de esta operación ya les mostraré sin embargo como les acabo de decir a veces estos cuerpos moledores pueden traer ventajas como nuestra conclusión aquí es que la mezcla acústica resonante es una herramienta potencial para la prueba de ecocristales en la práctica varios grupos de investigación que publican sobre estas reacciones químicas han usado métodos similares usando pequeñas cantidades de materiales para descifrar las mejores condiciones iniciales y después incrementar la escala de operación entonces ¿cómo podemos incrementar la capacidad de esta operación? primero empezamos con 6 miligramos si ustedes recuerdan en una de las diapositivas anteriores empezamos las pruebas con esta cantidad entonces incrementamos las cantidades con las mismas condiciones y nos dieron los primeros resultados con las pruebas de alto rendimiento incrementamos la cantidad a 400 miligramos usando las mismas condiciones y medimos los patrones usando difracción de rayos X lo que hicimos hay dos co-cristales aquí del sistema formado por ácido cítrico y teófilo que usamos en este ejemplo aquí tenemos un sistema anidro en donde el cristal no tiene agua y también tenemos la versión hidratada aquí en donde existe agua obviamente en el cristal entonces lo que demostramos fue que se puede obtener ambos y es cierto se puede tener con el etanol solamente si se usan cuerpos moledores el resultado es un poco mejor en este caso la conversión se da más rápido pero en realidad no se necesitan los cuerpos moledores lo que les mostraré en un momento lo único que se necesita es correr el experimento por un tiempo más largo simplemente no se usa agua uno puede obtener el cocristal hidratado también entonces estos son los patrones de referencia para los cocristales que tuvimos de la literatura y cuando empezamos con teofina esto aquí muestra que hemos obtenido el producto y que este producto empieza a producir los mismos patrones de referencia que están en las publicaciones entonces los cuerpos moledores se aceleran la cinética en algunos casos luego incrementamos la capacidad a 400 miligramos y finalmente obtuvimos el producto sin embargo las condiciones que necesitamos para incrementar la escala no son tan fáciles de obtener en la industria es difícil realizar pruebas cambiando parámetros individualmente idealmente es preferible contar con un pequeño diseño de experimento de forma que uno puede estimar por ejemplo la carga de cuerpos moledores moledores la cantidad el tamaño si se debe usar solvente etc este parámetro de aquí fue introducido por el grupo Fisher que es lo que se conoce como ETA hace algunos años atrás entonces este parámetro ETA representa los microlitros de líquido por microgramos de material que se requiere entonces si uno tuviese 100 miligramos de sólido por ejemplo tendremos un ETA de 0.25 que significa 25 microlitros que se añaden por cada 100 miligramos de sólido entonces esa es la cantidad que se debe utilizar son cantidades muy pequeñas pero en las típicas reacciones químicas que utilizan solventes este valor de ETA es mucho más alto alrededor de 50 o 100 inclusive más alto pero en el caso que estamos hablando de nuestro caso son cantidades muy pequeñas alrededor de 0.04 incluso o valores mucho menores entonces básicamente tenemos algunos parámetros aquí de procesos en este método de mezcla acústica resonante tenemos la aceleración tenemos el tiempo de mezclado también tenemos el tipo de solvente que se va a adicionar así mismo se usan cuerpos moledores dependiendo del caso y como pueden ver hay varios parámetros entonces es recomendable realizar un diseño de experimentos antes de entrar a las pruebas industriales entonces hemos publicado trabajos al respecto también no voy a entrar en muchos detalles del diseño de experimentos eso lo pueden revisar en las publicaciones pero si vamos a revisar aquí brevemente son las condiciones para poder incrementar la escala del proceso entonces hicimos pruebas con y sin cuerpos moledores aquí el tiempo de mezclado fue de 6 horas y la aceleración la aceleración de 60G aquí con cuerpos moledores y agua o etanol y como solvente claro agua o etanol como solvente y podemos producir alrededor de 100 gramos de ecocristal y como dije fueron 6 horas de mezclado si no se usan cuerpos moledores entonces el tiempo de mezclado es mucho más largo pero igual se pueden aún obtener los 100 gramos de producto entonces aquí podemos aquí mostramos las propiedades del material producido a escala el cual es muy similar con las referencias de la literatura aquí hay una pequeña cantidad de material que no reaccionó pero lo cual es aceptable para nuestra aplicación y aquí este es el diagrama térmico del material mostrando la teofilina que empieza con el ácido oxálico uno claramente puede observar que el cocristal existe y tiene un punto de fusión diferente lo cual es confirmado por rayos X y cuando uno observa bajo el microscopio electrónico lo que uno observa son estas formas irregulares que es otro punto interesante que tenemos en la industria farmacéutica por ejemplo si uno observa esta línea azul que es el ácido oxálico en esta gráfica es una distribución normalizada del tamaño de partículas uno puede observar que la distribución de tamaños del ácido oxálico es bastante amplia desde una micra hasta mil micras y así es como el producto vino del proveedor el componente entonces aquí tenemos la teofilina en la línea roja y asimismo una amplia distribución y el asunto es que típicamente no es bueno tener este tipo de distribución porque lo que queremos no queremos partículas muy grandes que se estanquen el proceso de mezclado o que sean difíciles de diluir entonces cuando usamos una técnica acústica de mezclado automáticamente uno tiene una reducción del tamaño de distribución esta es una ventaja adicional de esta técnica también tenemos una mejora en la distribución del tamaño que del producto final porque eso mejora también la solubilidad cuando tenemos una mejor distribución y esa mejora en la distribución no se ve en reacciones en solución aquí tenemos este ejemplo vitamina C nicotinamida un sistema muy bueno porque el cocristal que se forma cuando existe en una relación de uno a uno tiene dos polimorfos o sea que hay dos tipos de arreglos en las partículas de la forma uno y la forma dos que también puede formar un cocristal incluso cuando la relación molar es de uno a tres entonces otra variable que se puede modificar es la relación molar y obtener diferentes poliformos en otras palabras uno puede usar la mezcla acústica para analizar incluso variables estequiométricas rápidamente quiero mostrarles un par de puntos aquí que sería bueno mencionar si bien hemos podido producir cocristales mencionados en la literatura también hemos encontrado que se encuentran usando la molienda húmeda también se forman estos dos poliformos del cocristal entonces cuando uno usa etanol uno obtiene este poliformo y aquí bueno aquí debería ser metanol disculpen uno obtiene el otro cocristal lo mismo hicimos con la mezcla acústica resonante con etanol por 180 minutos y claramente obtuvimos el cocristal en acuerdo con resultados de difracción de rayos X que existen en la literatura para aquellos que están familiarizados con este diagrama esta es la intensidad en función del ángulo de difracción y estos son los resultados publicados que uno los puede encontrar en varias bases de datos tomamos estas referencias y podemos obtener los mismos partones y comprarlas lo mismo sucede cuando utilizamos metanol y aquí vemos que obtuvimos tuvimos que hacer una optimización aquí con metanol empezamos con un eta de 0.5 y no obtuvimos completa conversión si queremos completa conversión tuvimos que usar un eta de 1.25 o 0.75 pero incrementar el tiempo de molienda de 180 a 240 minutos para obtener una completa conversión entonces uno puede cambiar la cantidad de líquido también el tiempo de mezclado y también en este caso no hay cuerpos moledores también probamos incrementar la cantidad de producto a 20 gramos utilizando las mismas condiciones no tuvimos problemas para incrementar para la forma 1 del cocristal y para la forma 2 similarmente pudimos incrementar el cocristal con una relación de 1 a 3 y producir 50 gramos usando etanol entonces bueno algunos de ustedes se van a preguntar esto se hace a escala de laboratorio pero como podemos hacerlo en escalas industriales entonces existen de hecho estos dos de aquí los usamos en nuestras pruebas de laboratorio también recientemente hemos ordenado este modelo de aquí el RAM 5 que se puede usar para producir hasta 36 kilogramos y el RAM 55 que puede usarse para producir hasta 400 kilogramos de material entonces esta tecnología cubre un amplio rango desde pequeños análisis de laboratorio hasta cientos de kilogramos lo cual es bastante útil en este tipo de mecanoquímica en conclusión espero haberles mostrado esta tecnología llamada mezcla acústica resonante y como puede ser usada para estudiar cocristales también podemos crear nanopartículas aunque no he hablado de eso existe la investigación al respecto asimismo la formación de cocristales que se facilita debido a la micromezcla que se da con este método acústico y ya que mejora el contacto entre los componentes igualmente la mezcla acústica resonante es una opción eficiente escalable y amigable con el ambiente ya que reduce dramáticamente el uso de solvente entonces hemos puesto aquí la mezcla acústica como una técnica que usa el estado sólido de los materiales en la misma categoría de la extracción con tornillos que puede darse para producir kilogramos de materiales aquí tenemos bueno espero haber clarificado algunas cosas con respecto a estas técnicas de mecanoquímica como lo dije existen varias ventajas reducción de los solventes y obviamente existe investigación actualmente para justamente incrementar la producción y ya les mostré algunos modelos que son utilizados para ello ¿qué podemos hacer con esta técnica en general? como dije anteriormente se puede fabricar nanopartículas porque se reduce el tamaño de las partículas y recientemente el grupo de investigación del profesor Frisic mostró que se pueden generar reacciones que utilizan materiales órgano metálicos también en grandes cantidades también se pueden usar reacciones catalizadas por metales y de hecho hemos publicado algunos artículos sobre esto y pues estamos en constante investigación con respecto a este tipo de reacciones químicas y especialmente reacción a materiales farmacéuticos y similares como materiales amorfos o dispersiones de sólidos y materiales similares finalmente también tenemos aplicaciones para nanopartículas de lípidos que tienen aplicaciones para vacunas por ejemplo para las vacunas del COVID se pueden crear nanopartículas de mRNA y de lípidos de forma que se pueden crear este tipo de nanopartículas con base de lípidos finalmente me gustaría agradecer a los colaboradores que tenemos aquí y a todos ustedes por su atención y que la fuerza mecánica esté con ustedes muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta traducción de este tipo de videos estamos con nuestro foco es justamente tratar de incrementar la participación de comunidades especialmente de habla hispana y que hablan solamente español muchas gracias a ustedes por estar aquí estaremos en una nueva ocasión en el futuro que tengan una buena tarde